Música Tenemos aquí el soporte que como podéis ver es de esta marca lo podéis encontrar en The Paradise Corner entonces os dejaré el enlace todos los enlaces como siempre en la cajita de información entonces lo que vamos a hacer ahora es coger gesso yo lo tengo en estos botecitos que es del chino pero es porque tengo este que es grande vale y bueno son cosas que tengo que ir gastando entonces cogemos gesso blanco y con un pincel así de estos así que están churremunguis no le vamos a dar a todo vale a todos no le vamos a dar vamos a darle pues así en el alrededor vale para que no quede color madera entonces vamos a ello entonces vamos a ello y no le vamos a dar a todo no le vamos a dar a todo y no le vamos a dar a todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a calcular, voy a medir lo que me mide estos cuatro tableros. Entonces, esto me mide 28,5 por cada uno, por 6,5. Entonces, voy a cortar cuatro trozos de papel, cuatro trozos, de 28,3 por 6,3, porque lo que quiero es que me deje un margen aquí, en esto. Entonces, esto lo vamos a apretar y cogemos la cizalla. Aquí en la estupenda. Entonces, voy a quitarle lo del código de barras. Así. Se lo voy a quitar. Entonces, como lo que quiero es que se mantenga la mariposa esta, voy a cortar, a ver cómo queda. O sea, como lo que quiero es que se mantenga esta parte de aquí arriba, entonces voy a cortar por aquí. Y hemos dicho 28,3. Le voy a cortar el papel. Entonces, ahora hay que cortar a 6,3. Con la parte 1, y seguimos. Así en hasta tener 4. Que sean 4. Que sean 4. Ahora, ahora hay que montar el puzzle, porque claro, esto creía que iba así. No. No mientas, Dani, porque esto va así. No mientas. Vale, así es como va a quedar. Vale, entonces. Aparto esto aquí al lado. Vuelvo a coger la tablilla. Y entonces los acomodo. ¿Dónde van a quedar? Ya ves que, bueno, pues eso, que no, o sea, queda un bordecillo, muy blanquillo. Pero claro, esto hay que acomodarlo bien, bien. Esa sería aquí. Este iría. Este iría. Este iría. Tal que así. Este iría. ¿Qué os parece? Queda precioso. O no. Pues nada. Vamos a regar. Bueno, que no os he dicho. Que esto para que tenga un poco de aguante. Vale, esto para que tenga un poco de aguante. Yo lo que voy a hacer. A ver. Que lo voy a pegar con cola de encuadernar. A ver. Primero este, 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 este. Vale, primero este. Entonces, yo voy a utilizar, que es la de carro que lo que pasa es que está en otro formato. Formato. Por lo dicho. ¡Vamos! 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 Bueno, pues así es como está quedando. Como podéis ver. Está súper chulo. Entonces, para aquí, yo tengo aquí unas, unas decoraciones que quiero poner. Vale, porque en teoría, lo que va a ser, va a ser un cortador. Para poner las llaves, por ejemplo. Entonces, va a quedar hasta casi esto, pero todavía no lo vamos a pegar. Que por cierto, que le he puesto aquí, como podéis ver, un trozo de cartón. Y lo único que he hecho, es coger un trozo de cartón y con un bolígrafo, vale, con un bolígrafo, repasarle esta parte de aquí, recortarlo y pegárselo. Por eso, tiene que estar aquí. Entonces, voy a coger este stencil, que es de Finaber, y le voy a dar basta de textura. Entonces, como estoy aquí en modo, aquí, mira, voy a coger esta. Voy a coger la espátula. Entonces, he dicho aquí, me lo voy a traer aquí arriba, porque aquí arriba es donde voy a poner decoración. Pero nada, esto es un poquitino, un poquito. Esto es justo para darle un poco de relieve. Luego la espátula. Luego la espátula de Finaber. De einzelaremos cartón. Initiative 312. Desacrita. Esperamiento para darle un poco de motivación. ¡Ó perfectly! Gracias por ver el video 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 Bueno, no sé si está echando Ya te lo digo No sé si está echando Y a lo mejor puede que me pase Vale, ahora Bueno, de momento en este lado Y echamos ahí Lo que quiero es Manchar Esto un poquito Lo dejamos que repose con el agua Y vamos con el otro Aquí como lo veis Me he pasado un mogollón Veis que no es lo mismo No pasa nada Lo dejamos Reposar también Y ahora Quitamos un poquito Y está quedando Tal que así De chuli Entonces Como a este le quiero dar Un poquito más de intensidad Porque ya Este está como muy oscuro Ahí Y entonces con el papel este Quitamos Más o menos Más o menos Más o menos Así Bueno Pues así Está quedando Como podéis ver Queda precioso Entonces Yo me he preparado Unos Unas decoraciones Como puede ser Por ejemplo Esta carta Esta otra Que son sella Esta otra Aquí no la veis Esta otra Y son tres O sea Tres conjuntos Hay dos conjuntos Iguales Entonces Cosillas de las cartas Este por ejemplo Vale Es de AVE Estudio Esta carta También es de AVE Estudio Y la chiquitita Es de este juego De primas Hay de fin A ver Vale Entonces Voy a quitar los ganchos Yo te voy a presentar Aquí Como quedaría Como quedaría Mi juego de cartas Porque Bueno Como quedaría Mi juego de cartas Entonces Yo creo que Le voy a dar Un poquito De color Están selladas Con Si la encuentro Ahora Con la Versafine Que os recuerdo La Versafine Es resistente Al agua Ahí lo dijo Una cosa Que yo no sabía No sabía Pero Ahí os hago Un tip Vale Están selladas Con Versafine Entonces Esto lo vamos a apartar Y que se vaya secando Pero bueno Que la vamos a guiar Entonces Entonces Le voy a dar Un poquito De color Pero tampoco Me voy a pasar Entonces voy a coger Viruta Formentera Me lo voy a echar Aquí No se lo voy a echar Encima Voy a poner Ahí Un poquito Que luego También utilizaremos El vintage Vale Pero primero Vamos con el formentera Y aquí Pongo el agua Entonces Con un pincel Vale Pues yo Le doy Como que así No se si se aprecia Pero podemos darle así Y un poquito Salpecadillo Entonces Por ejemplo Esta carta Me cojo la otra Y ya la tengo aquí Y vuelvo a pintar Esta me va a quedar Más Fuertecilla Ves Esta por ejemplo Me va a quedar Más fuerte O sea Poca agua Mucha agua Bueno Más pigmento Poco pigmento Más 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 S Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí tengo yo unas piezas De resina ecológica Que no le he puesto ni gesso ni nada Y voy a experimentar ahora con vosotros Porque voy a darle con el infusion El black que hemos costado antes Voy a ponerle Primero Para que se fije bien Voy a echarle un poquito de agua A todo Y no catimo Aquí la lio yo muy parda Esto es para que no quede Tan blanquito Y como podéis ver El lani se moja Los dedos O sea Ha visto la guarrería que ha hecho ¿No? Que aquí si queréis Por ejemplo Podemos coger este Y este por ejemplo Y hacer así Trucu tru Pero bueno Tampoco se va a notar mucho Pero Tampoco se va a notar mucho Y con el luto así que por aquí se ve un poquito de blanco pero bueno, eso ya me gusta este queda así la luna queda así vale pues estos son los adornos que teníamos que pintar os alejo entonces vuelvo a coger esto que ya está seco ahora lo siguiente y también yo tengo aquí pues más más decoración entonces mi idea era hacer esto este por aquí me da igual que sobrepase esto es como si fuera un layout vale vale y me da igual que sobrepase Gracias por ver el video. Vale, ya he hecho más o menos la composición. Entonces, vamos a pegar esto. Gracias por ver el video. 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 La parte de arriba y la parte de abajo. Vale. Vamos a seguir poniendo más decoración. Porque aquí tengo, como os he enseñado, tengo mucho más. Por ejemplo, veis, esto son cartas de otros papeles, pero que aquí combinan bien. Entonces, como combinan bien, voy por ejemplo, esto la pongo ahí. Y si la pongo tapando... Sí, la pongo tapando... a la calavera, pero que queda súper chulo. Y aquí tengo dos más, veis. Aquí tengo dos más. Estos son de los papeles de los papeles de alis de estampería. ¿Veis? ¿Veis? Este, por ejemplo, lo pongo por aquí. Porque ahí, por ejemplo, me gusta. Y el de corazón, pues lo pongo por aquí. Ella... Ella me encanta. Pero también tengo flores. Entonces, he ido a estas flores. Estas se las pongo por aquí. Y estas, por ejemplo... Yo creo por aquí. Y también tengo hojitas. Como estas. En el que puede quedar ahí muy bien. Y yo creo que esto puede quedar aquí. Muy... Muy correcto. Pues le ponemos pegamento. Y esto puede ir por aquí. 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 Y esto pues igual, apartamos las flores. Bueno, decirme que no está quedando super chulo. O sea, perdón, está quedando super chulo. Y ahora ya, lo último que vamos a poner, pues son los ganchos. ¿No? ¿Qué os parece? Entonces, mientras se seca el pegamento de esta decoración. Entonces lo que voy a hacer, va a ser ponerle aquí como unos prats. Entonces, cojo un pince... ¡Uy, un pince! A ver si tengo algún cartón. ¿Todo está sencillo? Sí, mirad. Pues ya, ya he recuperado. Bueno, ya he recuperado o no. Ya he conseguido los prats. Entonces lo que tenemos que hacer es meter los prats por aquí. Y de esta manera quedará... No sé si lo veis. Quedará así. Entonces, se los pongo a todos y ahora vengo. Bueno, pues ya los tengo puestos. Entonces, ahora ya es cuestión de ir pegando... Esto que tiene que ir. Aquí sí que hay que ponerle pegamento... ...guay, ¿eh? Y si podemos añadirle algo de eso, también. ¿Estaría bien? Vamos, yo creo, pero... O sea, aquí hay... Vamos, te he pegado, pero... ...há porque... ...há. Te he pegado así, o sea, dejarlo así. Un momento. Me interesa ver esto. Y una vez que se mantenga, pues entonces ya... ...que ya podemos tirar y pegar el siguiente. Y ya tenemos que hacer allá. Y ese es por ahí. Pues bueno, pues así queda el proyecto. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like al vídeo. Compartir si no lo habéis hecho. Y suscribiros si tampoco lo habéis hecho. Y nada, y nos vemos en el próximo tutorial. Que estaré encantado de estar con vosotros. Que tengáis un estupendo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!